Chú, chú, Charles Así es, estoy hablando de este tren Se supone que él es como un primo lejano de Tomás Pero no Tomás el trenecito, sino Tomás.exe Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte estos videos Estamos a punto de llegar a los 20 millones, nada más nos hace falta como 8 o 7 Por ahí ya estamos cerca Deja tu like en este momento ¡Oh, si no! Chú, chú, Charles se va a estampar contra tu casa y te va a hacer ¡Pum! Ya llegué, que hay de cenar No te conviene no dejar tu like, así que yo que tú lo dejaba Prepárate, ve por algo de comer Y me invitas, obviamente ¿Eh? Te estoy hablando, güey, porfadame Y ahora sí, vamos a empezar este video Amigos, estamos ya aquí en el juego y dice Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos Pero algo ha pasado en las minas que superviso No, confía en mí Vas a querer hacer tiempo para esto Estás buscando algo grande para que el monstruo siga funcionando Ok, creo que hay algo grande en esa isla Algo muy grande Muchos amigos, incluso mi propio hijo, siguen ahí Si alguien puede deshacerse de esto, eres tú Ok, puede ser una atracción muy grande para tu ciudad Ok, nos encontraremos en el muelle Espero que estés listo para una gran casa de monstruos Y ahí, amigos, se puede ver a Chú, chú, Charles Ok, la verdad, tengo bastante miedo Se escucha que está lloviendo Así que, bueno Eugene, que es ese tipo de ahí El cual estaba hablando antes Nos está diciendo que se llama Charles Y que es mitad tren y mitad araña O sea, no sé qué carajo me está diciendo La verdad, es la primera vez que juego este juego No sé de qué se trata Simplemente sé como que es una versión más terrorífica de Thomas.exe Así que, bueno Vamos a tratar de seguir a este tipo que se llama Eugene Y dice que nos mantengamos cerca Así que, bueno Vamos a mantenernos cerca Ok, perfecto Así que, bueno Nos está hablando Vamos a ver qué más nos dice Ok Dice que uno de los operadores del tren Fue asesinado bastante cerca Ok, bueno La verdad No entiendo mucho de lo que estoy diciendo Porque he estado utilizando palabras bastante raras Pero, ok Dice que necesitamos encontrar una herramienta Creo que como un motor de un tren Así que, bueno Dice que me mantenga cerca Y, bueno, ya está Se rió de una manera bastante rara Ok, ¿qué? Eugene, Eugene ¿A dónde vas, Eugene? Ok, así salto Perfecto Eugene, es bastante rápido Eugene no tiene artritis No tiene nada de eso Es un viejo Pero es un viejo rápido Y sobre todo Un viejo sabroso, ¿no? Así que Vamos a seguirlo La verdad está en bastante buena forma Ok, estamos en una isla Al parecer La única manera de entrar a esta isla Es yendo por un bote Porque no hay ni Ni barcos Ni aviones Ni, obviamente, trenes Que lleguen hasta acá Hay trenes por aquí Sí, efectivamente Porque, bueno Básicamente eran trenes Que iban de una mina a otra Supongo Porque No hay de otra Entonces, bueno Hemos llegado aquí Y Eugene ¿Qué más tenemos que hacer? Ok, dice que está cerrado Perfecto Que no me preocupe Porque vamos a encontrar Alguna manera de entrar Así que, bueno Esperemos que sí Debemos de encontrar una Una ¿Cómo se dice? Una llave Entonces, bueno Vamos a abrir el mapa A ver qué onda Oh, wow Increíble Debemos de llegar ¿A dónde? ¿A dónde debemos de llegar? ¿Qué carajo? Dice La primera misión del bebé Mira adentro De la choza O cabaña Cercana Y encuentra Bueno, para buscar La llave De la estación de tren Así que, bueno Se supone que Estamos cerca ¿Y dónde es? Se supone que es por allá Entonces A ver Espérate Ya me confundí Ya me confundí Ah, se supone que es hacia la izquierda Ok, perfectísimo No es por allá Porque de allá venimos Tenemos que ir por acá Justamente siguiendo el camino Ok Bueno, básicamente No nos podemos encontrar a Chuchu Charles Porque, bueno Es un tren Y necesita vías Para básicamente Moverse Entonces, bueno Ok, abrimos la puerta Y aquí está la llave Oye, bastante sencillo Eh, podemos ver más cosas Bueno, aquí hay una especie de litera Y por acá Hay una soga Ok, bastante raro Vamos a volver con Eugene, ¿no? La verdad me está Cayendo bastante bien Eugene Estoy escuchando Ruidos raros, eh Literal Ok, y vamos a seleccionar esto Aquí está el inventario Increíble Ok Es una pequeña llave de oro Puede ser usada para abrir La estación de tren abandonada Pues, bastante bien Eugene ¿Qué onda? Hemos vuelto Voy a abrir esta estación Y a ver qué nos podemos encontrar Sí, 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 sí A ver qué hay adentro Abrimos esto Y, bueno Ok, acabamos de encontrar este tren Ok Bastante bien Bueno, supongo que será un tren Que nos va a ayudar a enfrentarnos Contra Charles Y dice Ok Charles Eh Compañía de minería Así que Bueno Oh, vean esto Aquí hay como una especie de arma Interesante Y estamos como en un campo de tiro What the fuck Bueno, vamos a ir con Eugene A ver qué nos dice Eugene, ¿qué onda? Ok Esto es de lo que estaba hablando Pues, perfecto Ella es Eh, vieja Pero, pero buena, ¿no? Así es como tu mamá ¿No? Bueno, no nos vamos a llevar así a Eugene Lo siento Perdón Voy a inspeccionar el exterior del tren Oye, bastante bien Perfecto Nos dice Eugene ¿Por qué no te tomas? Bueno Porque básicamente nos dice que vayamos adentro a revisar Así que, bueno Vamos a subir por aquí ¿Y qué dice? Tu épico tren Úsalo para navegar rápido en la isla Un arma y un escudo en contra de tus enemigos Podría ser O bueno No sé si ¿Qué significa foes? Ok Bueno, bueno, bueno Bastante bien Entonces ¿Qué hay por aquí? Hay pintura Aquí hay un mapa Interesante Ok Esta es la salud del tren Y podemos repararla Luego aquí está la velocidad del tren Y básicamente podemos ser todavía más rápido Esto es básicamente el daño Y el nivel de armadura del tren Ok Podemos mejorar todo esto a medida que vaya pasando el juego Bastante bien Y aquí está la torreta ¿Qué podemos hacer? Ok Vean esto Esta es la plataforma de disparo Podemos mirar para apuntar Y la podemos usar para disparar, evidentemente Oye, 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 oye Me gusta bastante ¿Dónde está Seuyin? ¿Dónde está Seuyin? Me debes 50 pesos, wey Ven, te voy a apuntar No lo podemos apuntar Oh Eh, pero sí podemos disparar por acá Increíble Oh, ok, ok, ok Vean eso Oye, oye, oye Esto está increíble ¿Podemos destrozar esto? Pues sí Está impresionante esto Vean, vean, vean A ver, no tengo tan buena puntería Ah Ok, ok, ok Ya, ya vi cómo apuntar Perfecto Oye, me encantó Me encantó Voy a salir de aquí Eh, oye ¿Qué onda? Bueno, dice que básicamente el exterior está un poco raspado O no sé qué significa rogue Pero está usado, ¿no? Pero todo se mira que está intacto Oye, bastante bien Dice Esa arma que estabas mirando No estaba ahí cuando yo fui evacuado de la isla Pero estoy seguro que se mira divertido de usar Dice que podemos deshacernos de Charles antes de que nos vea venir Así que, bueno, ¿estás listo para dar una vuelta? Pues bastante bien ¿Cómo lo hacemos? Eso, tenemos que hacer esto Perfectísimo Y, eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Increíble ¡Eh! Acabamos de destruir esto ¿Dónde están las vías del tren? Ah, están por ahí Ok, vamos Vamos por Charles Sí, efectivamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eugín! ¡Wey, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah, no! Tan rápido, no ¡Eugín! Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Ah, amigos! Está viniendo Chuchu Charles No me lo puedo creer No me lo puedo... ¡Ah! ¡Eugín! ¡Eugín! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ah! 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 Se lo está comiendo Se lo está comiendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se acaba de parar el tren Se acaba de parar el tren Eh, sal de aquí 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 ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Chuchu Charles Hijo de tu madre No ¡Ah! ¡Ah! Me asustó ese relámpago No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hice lo mejor que pude ¿Pero qué hago? ¿Escapo? No No, 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 no Voy a ir a ver Eugene 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 ¿Estás bien? Está aquí Eugene No, no Así no es como se suponía Que iba a terminar Obviamente No, no, no Pero qué carajo Pienso que No, no, no alcancé a leer Eh, ok No, no Está tosiendo Está tosiendo Eh, necesitas que hacer Más De lo que pensé Pero Yo no tuve tiempo De explicarte Eh, ¿encuentra los huevos? ¿Encuentra los huevos? Ok ¿Encuentra a mi hijo? No me lo puedo creer ¿Y qué más Eugene? Eugene Eugene Me debía 50 pesos Güey No me los pagaste Eugene Ya no podemos interactuar con él Eugene No Lo mató Lo mató el hijo de fruta Pero me voy a vengar Me voy a vengar Me voy a vengar De Chuchu Charles Y lo voy a terminar matando Pero ahora ¿Cómo le hago? Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Esto es para frenar Supongo Esto es para ir para atrás Y esto es para ir para adelante No me lo puedo creer Qué hijo de fruta Vean esto No, no No veo nada por el momento Ok Cuidado Porque podría estar por cualquier lado ¿No? O sea, literalmente No necesita vías Chuchu Charles O sea, literalmente Tiene patas Por donde Puede caminar Por cualquier lado Por el bosque Por el agua Incluso Ok Aquí hay una especie de cabaña Ok Párate aquí Párate aquí Quiero Quiero comprobar Qué carajo Es lo que hay por ahí Entonces Bueno Nos paramos Nos paramos Por este lado Ahí hay una cabaña Eso estaba raro ¿No? Entonces Bueno Voy a investigar A ver qué hay por aquí Necesito encontrar unos huevos Me dijo Eugene Ok Bueno Los tengo aquí Los tengo aquí Aquí tengo dos Se me subieron hasta la garganta Hijo de fruta ¿Esto qué es? Esto es como una mochila Muy bien Y aquí hay unas cajas Y no hay nada más Pero bueno Encontré una mochila Vamos a seguir investigando Por la isla Y se acaban de De matar a A Eugene O sea Literalmente Era mi amigo favorito Mi único amigo Que tenía en esta isla Y ya se lo cargaron ¿No? Ya se lo cargó La chinita ¿No? O sea La chingada Ok Ok Dice que podemos Bueno Si básicamente Lo que ya les había dicho Con esto Podemos parar el tren Perfectísimo Ya lo sé Y aquí hay dos caminos Por cual nos vamos a ir Por el izquierdo Y también podríamos irnos Por el derecho Pero bueno Eso estuvo raro No sé si nos vamos a volver A encontrar a Chuchu Charles La verdad Por el momento ¿Qué pasa? Hay algo ahí enfrente Si hay como una cabaña De hecho lo que vamos a hacer Es pararnos En cuanto lleguemos Si Si efectivamente Nos vamos a parar por aquí Y vamos a Ahí hay un tipo Ok Vamos a hablar con él ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas tú? Hola Hola Tony Tidal Debes ser tú El archivista O el archivero De Que Eugene nos contó Ok Bueno Estamos felices De que nos vinieras a ayudar Con este predicamento Que bueno Que tenemos contra Charles Y ese tal Madman Warren No sé quién es él Tú sabes Ese viejo tren Tuyo Necesita Algunas mejoras Si quieres Derribar O deshacerte De Charles Así que Hay un poco de metal En Bueno Que podríamos usar Para Mejorarlo Aquí hay Algunas Monedas O algo así Ok Perfectísimo Perfectísimo Nos va a ayudar Vamos a entrar Está bloqueado Muy bien Pero básicamente Él nos va a ayudar A mejorar nuestro tren Para podernos Hacer de Básicamente Este hijo de fruta Así que bueno Vamos a buscar Aquí justamente Y vamos a recolectar Recursos Bastante bien Vamos a ir para allá Justamente Y después volveremos Con él Y nos ayudará A mejorarlo Así que Oye Está perfectísimo Estoy escuchando ruidos Y ahora que sé Que el hijo de fruta De ¿Cómo se llama? Chucho Charles Se puede aparecer En cualquier lugar Pues básicamente Tengo más miedo todavía Porque No solamente Debo de estar En una vía del tren En cualquier lugar Aquí hay un montón De recursos Perfecto Ah No No era una mochila La que habíamos tomado Era metal Literalmente Entonces Bueno Tenemos más por aquí Hay un banquito Que no nos sirve de nada Ya Ya es todo lo que tenemos Que tomar por acá abajo Ah no Por aquí hay más cosas Y ahora vamos a subir A ver qué hay Por acá no hay nada Oye Oye Esto está bastante interesante Por aquí hay más metal Mad metal Mad metal Y aquí hay una nota Interesante Hemos completado la misión Y ya tenemos los recursos suficientes Así que podemos regresar Y hacer mejoras Ok Aquí dice Incluso cuando Eugene Prometió Mandar ayuda Una vez que Regrese a La Isla principal Ok Nosotros nos dimos cuenta Que él nunca mencionó Que iba a regresar Ok Supongo que Él es el tipo De persona Que ignora Los pequeños detalles De un plan Ok Todos en la isla Estamos tratando De encontrar Alguna Manera De De salir De este desastre Y nuestra Nuestra única Esperanza Es que El amigo O sea Nosotros Pueda Hacer que Funcione Alguna Magia O sea Están básicamente Confiando en nosotros Para que terminemos Con esto Con Chuchu Charles Así que Bueno Pues Está bien Es una nota Que dejaron Por ahí Así que Bueno Básicamente Lo que vamos a hacer Ahora es Regresar con El Tony Este Que no sé Cómo se llamaba Espero que no Venga nadie Ok Perfecto Y vamos a hacerle Algunas mejoras A nuestro Trenecito Que Yo creo que Va a ser Lo mejor Que podemos Hacer Allá Atrás Hay otra Chosa Voy a ir A investigar A ver Que hay Porque Literalmente No he venido Entonces Bueno No hay nada Que podamos Usar En realidad Por aquí Arriba Tampoco Por acá Tampoco Simplemente Pues es una Chocita Entonces Bueno Venimos por aquí Y a ver Que hay Ok Que onda Necesitamos Más 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 Materiales Supongo Ok Otro Otro rayo Bueno 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 Ah Ya 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 vi Si Vean esa barra Que hay como un tren Arriba de un corazón Bueno Básicamente Necesitamos Llenar Esa barra Para poder Encontrar La manera De 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 mejorarlo Mientras no Mejoremos La La barra Ay 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 Hijo de tu madre Ah No No otra vez 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 Charles Ok 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 Vean Ahí está la barra De vida Ah 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 No Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Balas Ya no tengo Balas Ah Hijo de fruta Hijo de fruta Ah Ah Me está haciendo daño Me está haciendo daño ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me va a matar Me va a matar ¡Ah! Hijo de fruta Hijo de fruta Hijo de fruta ¿Qué acaba de pasar? Me acaba de matar Chuchu Charles Literalmente Solamente tenía que conseguir Materiales y me agarra Y me agarra al hijo de fruta, o sea, bueno compadres, la verdad estuvo buenísimo el juego, o sea me encantó, Chuchu Charles me mató, pero bueno, si quieren que continúe con la historia, pero ahora en un video super largo incluso lo puedo hacer en directo dejen un me gusta, y si llegamos a 100 mil likes, pues lo haré, quiero que dejen en los comentarios la frase Chuchu Charles o sea, el nombre de este hijo de fruta y yo les pondré un corazón son las 3 de la mañana en este momento que estoy grabando esto, y la verdad me asusté bastante, ya no voy a dormir, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video adiós bitches